Chinchillas, divulgador científico, resumió para enlace de noticias la jornada de astronomía adelantada el pasado fin de semana en el barrio Cincuentenario. Bueno, tuvimos una actividad muy bonita en el CAI del barrio Cincuentenario donde pudimos apreciar la luna y los planetas Júpiter y Saturno. Realmente es maravilloso ver a los niños y niñas junto a sus papitos y mamitas pues apreciar y sobre todo el cariño que brinda esto y la gran satisfacción y sobre todo como esa obligación de continuar precisamente divulgando todos estos temas de astronomía, de ciencias espaciales. Expuso el divulgador científico el interés de contar Barranca Bermeja con un observatorio astronómico. Siempre hemos querido tener ese tan anhelado centro de ciencias en nuestra ciudad, un planetario, un observatorio astronómico, un gran museo del espacio precisamente para poder integrar a las familias en el conocimiento básico en ciencias sobre el origen del universo, el origen de la vida misma, temas del cambio climático, etc. Poder apropiarse de ese conocimiento en ciencias que tanto lo necesita la sociedad. Por ello seguimos y seguiremos desde el Grupo Carl Sagan precisamente organizando este tipo de actividades. Vendrán nuevas jornadas lideradas por el Grupo Carl Sagan para el fomento de la divulgación científica en esta ciudad.